Voy a olvidar todo lo malo, yo me quedo con lo ganado Disculpame, ey, si algún día yo te hice daño, lo estoy pagando Te lo juro, si tuve un nudo en mi garganta, todo ese odio en mi alma se estancó Yo lo vomito, con mi hip hop te lo expreso, yo no quiero volver de regreso No hay retorno, si quiero remediar todo, lo hice mal Perdón mamá, perdón papá, perdón seres queridos por todo, lo hice mal Por lo vivido, lo acontecito, no sé en esta vida, mi recorrido Siempre agradecido, de lo obtenido, gracias a Dios no hace falta la comida Gracias familia, salud, dinero y amor, no soy pirata No quieres conocer mi lado, malaga Yo mi tesoro, lo cubro con mi persona, todavía el ratón en mi cabeza funciona Tengo un hijo hermoso, que me está esperando, no se metan con ellos Yo te mando al subterráneo, no me vengas a criticar También tengo gente que da la vida por mi carnal, ya me saqué la espina Quiero andar bien por el terreno, relax bro, yo también traigo veneno No quiero pedos, mejor me alejo, si algunas veces discutí con mi reflejo Acepto tus consejos, si me convienen, si no en él Ve y dile a aquel, yo me quedo aquí tranquilo Siempre trato de estar feliz todo el rato Haciendo un garabato, un escrito, me topo algo diferente En cada día, ando avanzando, lo sé Esto es lo que quiero, que se van Si nunca aflojé, no me sirvió la reversa Soy aferrado a lo que quiero Quiero hacer rap, retumbar en tu estéreo Vivir bien con lo que quiero Esto es lo que quiero, que se van Si nunca aflojé, no me sirvió la reversa Soy aferrado a lo que quiero Quiero hacer rap, retumbar en tu estéreo Vivir bien con lo que quiero